Los abogados estaban tan confiados que iban a ganar el caso que no se presentaron al informe oral. Y encima un agua se la venden en 15 soles. No, a mí no me parece. Eso es flojera del indecopi. El contrato es ley entre las partes y se tiene que respetar. Y yo me revelaba eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que estén viendo esto, los saluda Luis Santacruz, arroba Luis DMP en todas las redes sociales y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista. Este espacio en LP donde buscamos conocer un poco más a esos personajes jurídicos que ustedes ya conocen a través de la opinión de comunicación, a través de LP y ver a la persona que está detrás y todos los intereses que tienen. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que Jaime Delgado. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, de estar contigo compartiendo este espacio y con todos ustedes también. Es un gusto poder contar con el defensor del consumidor, conocido personaje que está cuidándonos desde ya varias décadas y docente de nuestro curso de Derecho al Consumidor, Derecho y Protección del Consumidor, que se estrena ya pronto. Y gracias sobre todo por recibirnos en su casa, doctor, muy acogedora, muy arequipeña, tengo que decir públicamente. Yo quería arrancar por eso, ¿no? LP es una página de corazón arequipeño. Este hogar tiene presente Arequipa en todos lados. ¿Qué cosas de Arequipa despiertan el cariño y la pasión de Jaime, que tal vez los chicos, la gente que está viendo esto, que todavía no visita esa ciudad, deberían tener apuntado para su futura llegada allá? Bueno, lo primero que yo quisiera decir a los jóvenes es que todos, todas las cosas, todas las personas, todos los países, todas las ciudades, todas las instituciones, debemos tener una identidad. Porque cuando no tenemos identidad propia, somos parte del montón, parte de la manada y nadie nos distingue. Es decir, cuando nosotros vemos el cielo estrellado y todas las estrellas son iguales, pues no nos llama la atención ninguna. De pronto por ahí encontramos una constelación que tiene una forma, eso nos llama la atención. Entonces el reto, y sobre todo para los abogados, es que tengamos una identidad, una marca. Y eso es importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir distinguirnos, destacarnos. Y los arequipeños, la verdad, que tenemos una identidad, una identidad muy fuerte. Tal vez así que, digamos, esta parte de mi casa, que es la terraza, es una réplica de Arequipa. Porque este es mi espacio. Pero yo vengo promoviendo que la gente, sobre todo en Lima, que tiene sus techos abandonados, que son el último rincón de la casa donde tiras todo lo que no te sirve, lo aprovechen para tener un espacio propio. Si eres piurano, o puneño, o cusqueño, o lo que sea, digamos, tienes un espacio para disfrutar. Es el espacio más desperdiciado de la casa. Así que me encanta que les haya gustado, porque además no solamente es este espacio, sino que aquí nos juntamos y hacemos lindas cosas, ¿no? En música y en reuniones y en tertulias. Porque uno tiene que disfrutar la vida finalmente, ¿no? ¿Quiere un poco sobre la música? Porque cuando uno llega, en el primer piso está lleno de instrumentos. Sí. ¿Qué canción, por ejemplo, hace que usted se emocione pensando en Arequipa? Todo, todo, todo. Mira, me gusta desde el rock hasta la música clásica y folclórica y todo. Hace poco estuve en Sudáfrica y me traje un yembé, que un yembé es la tumba típica de África que ha ido evolucionando, pero me traje un yembé original. Y cuando voy a Argentina me traje también un bombo legüero, ¿no? O sea, no, porque acá se disfruta mucho. Porque a veces uno se concentra en el trabajo, las obligaciones y todo, y uno pierde de perspectiva que lo más importante en la vida es ser feliz. ¿Y qué te hace feliz? Te hace feliz a veces las cosas más sencillas, más simples. Yo soy feliz porque yo encontré mi propósito de vida de edad muy tierna. Yo encontré que, fíjate, yo pensé que yo era el defensor de los consumidores. Y de hecho, digamos, soy pionero de la defensa del consumidor. Pero cuando yo dejé la presidencia de ASPEC y di paso a otras personas y comencé a hacer otras cosas, descubrí que no solo soy el defensor de los consumidores. Yo descubrí mi propósito de vida. Yo motivo a los jóvenes a que descubran su propósito de vida. Y me preguntarán, ¿y cuál es tu propósito de vida? Yo traté de resumirlo en dos palabras. ¿Qué soy? Porque yo he estudiado Derecho, soy administrador de empresas, tengo una segunda especialidad en buen gobierno, he hecho periodismo 25 años, tengo una maestría en salud pública. Pero, ¿qué soy? Soy un arquitecto social. ¿Y qué es ser un arquitecto social? Yo disfruto construyendo escenarios o modificando escenarios en las relaciones sociales de la gente. Cosas que considero injustas. Entonces, mi vida es un hilo conductor en donde todo el tiempo, 40 años, me he dedicado a hacer arquitectura social. Disfruto haciendo arquitectura social. ¿Y en qué momento reconoce esa vocación por la arquitectura social? ¿Era un niño muy curioso, muy cuestionador? ¿Fue algo de la adolescencia, la adultez temprana? Es que es muy difícil, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nuestro sistema educativo es un sistema educativo que nos trata a todos por igual. Y eso es malo, porque no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas vocaciones. En segundo lugar, que todos nos preparamos para seguir una carrera universitaria. Porque la sociedad te dice, tienes que ser abogado, o médico, ingeniero, administrador, que se yo, ha encasillado el conocimiento. Entonces, terminamos confundidos, la mayoría de jóvenes, porque confundimos carrera, profesión, con propósito de vida. Y las carreras, las profesiones, son solo herramientas, chicos, son solo herramientas. Si yo hubiera descubierto mi propósito de vida más temprano, yo hubiera tenido que estudiar sociología, hubiera tenido que estudiar psicología social, hubiera tenido que estudiar antropología, porque eso me hubiera ayudado a comprender mejor los fenómenos sociales. En la práctica los he ido aprendiendo, porque yo he tenido que aprender comunicación, porque cómo hago incidencia en políticas públicas si no sé comunicar. Cómo hago construcción de políticas públicas si no manejo la ley, el derecho. Cómo gestiono procesos si no sé conceptos básicos de administración y de economía y de marketing. Y cómo hago, cómo impulso las nuevas normas sobre alimentación saludable si no sé de salud. Por eso estudié una maestría en salud pública. Entonces, pero finalmente, repito, los conocimientos son herramientas. ¿Qué eres tú? La pregunta sería, ¿qué te hace feliz? ¿Haciendo qué? Si tú tienes un trabajo y dices, ay, tengo que ir a trabajar hoy día, hoy es lunes, tengo que ir a trabajar y tengo que soportarlo a mi jefe, a qué sé yo, que no estás disfrutando de tu trabajo, por favor, busco tu trabajo. O sea, el trabajo que uno tiene, que tiene que ser parte de su desarrollo personal con su propósito de vida. O sea, yo disfruto haciendo lo que hago. El día que yo no disfruto de mi trabajo, le digo, chao, ya no lo disfruto. Entonces, mi invitación es a que las personas tratemos de descubrir lo más pronto posible nuestro propósito de vida. Porque un maestro me decía, los dos momentos más importantes de la vida de una persona es cuando naciste, no eras nada y de pronto eres vida. Y el segundo momento más importante en la vida es cuando descubres para qué naciste. Ese es tu propósito de vida. ¿Sus primeros trabajos lo hicieron infeliz, doctor? ¿Y en algún momento o siempre tuve esta suerte que vemos todos los que seguimos su trabajo de amar la promoción de la justicia y del cuidado del ciudadano? Seguramente he tenido trabajos un poco infelices y los he abandonado pronto. Al principio yo me apasionaba el derecho penal y de hecho mi primera actividad profesional fue ser defensor de oficio en los tribunales. No porque ganaba plata, porque era gratuito de esa época, sino porque quería estar en la defensa en los tribunales todos los días. Era foguearme. pero cuando vi el derecho penal y tenía que estar cercana con el sufrimiento de la gente en la cárcel pues me afectaba mucho y me alejé de eso porque no disfrutaba con gente que estaba sufriendo todo el tiempo y además me desilusioné mucho de litigar en temas civiles con los niveles de corrupción que hay. Entonces por eso decidí incursionar en la construcción porque yo he sido siempre innovador y por eso comencé yo descubrí la protección del consumidor fíjate cuando yo hacía mis prácticas pre-profesionales en el ITINTECH que era la institución preliminar al INDECOPI y había una oficina de competencia desleal. Entonces de hecho hice mi tesis sobre la competencia desleal y ahí descubrí dije oye la competencia desleal pero acá hay un sujeto que siempre es víctima de la competencia desleal y sin embargo no está considerado en el derecho es el consumidor y yo le pregunto a mi maestro Rómulo Alegre Valderrama que era el director de propiedad industrial le digo doctor Valderrama Rómulo y el consumidor ¿por qué no está considerado en el derecho? Tiene razón me digo son relaciones de competidores ahí surge mi interés y yo comencé a escribir sobre eso y mi primer artículo ya como abogado se llamó el derecho del consumidor como una nueva disciplina jurídica creo que fue el año 85 y eso me mereció la crítica de mis colegas y de mis profesores porque me dijo Jaime ¿cómo que quieres construir un nuevo derecho? las relaciones entre consumidor y comprador se regulan por el código de comercio o por el código civil o sea tú no vas a crear un nuevo derecho para regular las relaciones con el consumidor y le dije sí porque hoy digamos ya cuando compras un pasaje ya no negocia los términos de contratación con la empresa tú tienes que aceptar y no tienes más alternativa y y me decían pero si aceptas tienes que reconocer los términos y condiciones no le decía porque son condiciones abusivas y yo ya desde ese entonces y discutía con o conversaba porque yo no podía discutir un chiquillo con Rómulo Alegre digo con León Barandearán y me decía Jaime pero el contrato es ley entre las partes y se tiene que respetar y yo me revelaba eso o sea pero si son cláusulas abusivas ¿por qué tengo que respetarlas? porque las has aceptado y yo me negaba a hacerlo y yo quise mira cuando yo invitaba a los miembros de la comisión redactora del anteproyecto de código civil y yo les decía hay que introducir los temas de protección del consumidor y me decían no ojalá como el tiempo pasó y terminé yo siendo coautor del código de protección del consumidor y ahí introdujimos la figura de las cláusulas abusivas de contratación y dijimos lo siguiente si tu empresa haces un contrato de manera redactas un contrato de manera unilateral y pones todas las condiciones que tú quieras quieres el más lindo el más precioso que tú tienes todos los derechos que los consumidores no tienen ningún derecho tú pones todo lo que quieras en el contrato pero si me pones una cláusula abusiva se considera nula y cuáles son las cláusulas nulas las pusimos en el código por ejemplo una de ellas es que implique renunciar a tus derechos como consumidor los derechos del consumidor son irrenunciables o que implique privación de un derecho y eso se puso ahí y en el código estaba el código pero yo dije hay que ponerlo en práctica entonces había que buscar un caso de ejemplo para poner en práctica este código de protección al consumidor respecto de cláusulas generales de contratación y cláusulas abusivas entonces yo voy mucho al cine y un día fui al cine y mi hija tenía una manzanita y le dijeron no puede entrar esa manzana pero ¿por qué? porque no la ha comprado acá ¿tú vendes manzanas? no, no vendo manzanas y dije pero ¿por qué me vas a quitar la manzana a mi niña si es un alimento saludable? no, porque están ahí dice y yo conversé con amigos del Indecopy verbalmente le dije ¿y qué opinan sobre esa práctica de los cines que pone un letrero que dice prohibido entrar comida de afuera? ah, están garantizando derecho a información un momentito le digo ¿no crees que hay abuso? no, están informando esos son los términos y condiciones del ya le digo me lo van a poner por escrito en una resolución así que presenté una denuncia contra Cinemar y Cineplanet contra las dos para que no se queje ninguna y la perdí en primera instancia porque el Indecopy les dijo no, están garantizando tu derecho a información yo le dije pero un momentito yo apelé y en segunda instancia los abogados estaban tan confiados que iban a ganar el caso que no se presentaron al informe oral ninguno de los abogados así que yo me banqué tienen el informe oral y les demostré a los vocales que esta era una cláusula abusiva y les hice recordar su niñez cuando ellos iban al cine ¿acaso no podían comprar sus chocolatitos afuera? ¿quién les impedía esto? nadie ¿no? y además les dije si quieren los cines pueden prohibir el ingreso de comida y yo soy el primero en aplaudir esa medida porque es una restricción objetiva nadie puede comer en las salas de cine perfecto pero lo que ellos están diciendo nadie puede comer en las salas de cine salvo que me compres a mí perdón este no es un restaurante y además los cines decían claro porque si permitimos eso la gente va a llevar sus chaufas arroz con pato qué sé yo no les dije no o sea la gente la gente podrá llevar lo mismo que ellos venden o cosas similares pero si una persona es celíaca y no puede comer galletas con gluten ¿por qué no puede llevar su galleta? ¿por qué no puede llevar su agua? ¿por qué no quiere no quiere tomar gaseosa que tiene tanta azúcar? ¿llevará pues su su chicha morada sin azúcar? no sé ¿por qué le vas a impedir? y los cines decían oye pero si me prohíbes eso el 30% de mis ganancias de mis ingresos no es por la venta de las entradas es por la comida nos van a llevar a la quiebra entonces lo que hice fue conseguir información de Brasil porque en Brasil ya habían sido sancionados sin embargo y como tengo muchos amigos en Brasil los tribunales me pasaron la resolución la sentencia y también fueron sancionados en España en Castilla-La Mancha donde se consideraron que esa era una cláusula abusiva y además les presenté información porque esto llevó hasta el tribunal hasta el poder judicial y les demostré que en Brasil habiéndose sancionado esto como una práctica abusiva los cines nunca quebraron al contrario todos los años seguían ganando más entonces no era y así fue la historia así que le ganamos el caso y demostramos cómo el código de protección y defensa del consumidor que establece nuevas reglas en las relaciones asimétricas entre consumidores y proveedores se establece la cláusula abusiva de contratación que en el código civil en los años 80 no pudimos introducir estamos hablando probablemente del caso más emblemático en derecho del consumidor y a la fecha que tanto se sigue respetando esta victoria en los tribunales hay una no es que ya la perdieron los tribunales ellos llevaron a plantear su acción de amparo y todo eso yo tuve que litigar yo cuando iba a los informes orales en el poder judicial eran 50 abogados entre los dos haciendo gala de poder ¿cierto? yo iba solito y por supuesto la verdad se impuso y las sentencias que dio el poder judicial son mucho más ricas que las del propio Indecopi sobre estos temas porque desarrolló el tema dijo no acá se está violando un derecho al consumidor y ahora usted va al cine para poner a prueba que se sigue reciclando eso es más me he mandado a hacer mis bolsitas de papel impresas que dicen canchita saludable hecha en casa y cuando vamos al cine nos hacemos nuestra canchita y vamos exhibiéndola lo deben odiar en la cadena de cine ahora ya no porque se dieron cuenta que digamos la gente sigue comprando porque quieren tener la experiencia de ir a comprar pero para que el que no quiere comprar como yo pues tenemos el derecho de hacerlo si bien usted es pionero en esta rama y este caso es emblemático probablemente una de las primeras grandes victorias del consumidor a nivel jurídico ¿quiénes son esos personajes que usted cree que han sido importantes en esta rama y que tal vez la gente no conoce necesariamente que han sido un gran apoyo tanto para usted como en general para el consumidor? bueno una de las personas que ha colaborado muchísimo con nosotros es el doctor Ricardo Morichita él fue director de protección del consumidor de Brasil y las veces que lo hemos invitado venía hasta con sus gastos pagados o sea muy muy comprometido con Perú otra persona importante es el doctor Brito Filomeno autor del código de protección al consumidor de Brasil que venía y nos apoyaba en todo porque Brasil tiene un desarrollo enorme otro personaje importante al que yo le guardo mucho cariño fue al presidente Paniagua quien siendo presidente me invitó a Palacio y me dijo doctor Delgado yo quisiera que en todos los temas vinculados a protección del consumidor o temas de mercado mis asesores se van a comunicar con usted para saber su opinión porque yo lo respeto mucho y vamos a tomar en cuenta los míos no tenía ninguna obligación de hacerlo porque ni siquiera tenía cargo público luego un personaje este muy polémico y muy cuestionado pero que finalmente dio el espaldarazo a la protección y al código de protección del consumidor fue Alan García cuando quisimos impulsar el código de protección al consumidor con el doctor Walter Gutiérrez en una comisión que redactamos el anteproyecto no teníamos fuerza política porque Indecopy se oponía al código y otros personajes nos ninguneaban entonces dijimos la única forma de sacarlo es regalar nuestro trofeo hay que aprender a regalar su trofeo y vamos a tratar de convencer a Alan García siendo presidente de que ese código es importante así que logramos mandarle un mensaje y se interesó tanto que me dijo doctor Elgado por favor quiero que venga y yo me pasé varias noches en Palacio explicándole por qué la necesidad del código de protección al consumidor tan es así que él tuvo la gentileza de que cuando se aprobó el código de protección al consumidor me invitó a sentarme a su lado en la ceremonia de promulgación del código esos son gestos digamos importantes y hay muchos otros personajes que han sido importantes y relevantes en la construcción de este derecho aprovechando una mención que hace usted usted como docente de este curso le pediría que califique del 1 al 20 el rol de Indecopi en el servicio al consumidor los aprueba los jala con las justas yo lo quisiera hacer esa calificación porque fíjate yo creo que a ver cuando yo fui autor de la primera ley de protección al consumidor el año 91 decreto legislativo 691 y 716 recordemos eran normas de protección al consumidor y normas de publicidad en defensa al consumidor eso dieron inicio a todo esto y yo planteaba la creación del instituto nacional de protección al consumidor sin embargo el gobierno no quiso hacerlo ya con Fujimori porque querían crear el Indecopi y el Indecopi no estaba no estuvo concebido para protección del consumidor su nombre lo dice instituto nacional de defensa de la competencia de la propiedad intelectual el tema de protección del consumidor defensa del consumidor porque no se llama protección del consumidor estaba a cargo de las municipalidades pero ninguna municipalidad había asumido la responsabilidad de montar si quiere oficinas de protección al consumidor entonces consentimos y yo estuve de acuerdo en que Indecopi acogiera la protección del consumidor porque en ese momento estaba abandonada y no había digamos autoría que la asumiera y ese momento fue bueno sin embargo la institución no estaba diseñada para la protección del consumidor estaba diseñada para temas de competencia y propiedad intelectual entonces cuando nosotros hicimos el código de protección al consumidor nosotros dijimos vamos a crear el sistema nacional de protección al consumidor las políticas nacionales de protección al consumidor y la autoridad de protección al consumidor separada del Indecopi estaba diseñada así separada del Indecopi y era yo recuerdo las dos de la mañana era presidente del Indecopi Jaime Torne y una de las personas que era parte de la comisión de Indecopi lo llama y le dice oye te quieren quitar la función de defensa del consumidor están creando la autoridad nacional de protección al consumidor y viene el finado Jaime Torne a quien yo conocí y le tenía aprecio y me decían Jaime ¿qué quieres hacer? ¿cómo es posible que quieras sacarte de Indecopi la protección del consumidor? le dije si queremos sacarla porque siempre debió ser independiente en todos los países desarrollados los más emblemáticos defensa del consumidor no es parte de un apéndice de otra institución de libre competencia servicio nacional de protección del consumidor de Chile la Procuraduría Federal del Consumidor de México la Secretaría de Protección al Consumidor de Brasil el Ministerio de Consumo de España pero acá Protección al Consumidor es una secretaría es una comisión no hay que separarla no pero nosotros somos los expertos en esto entonces yo un poco para echarle la broma le dije ya Jaime hagamos una cosa te dejamos la tramitación de los reclamos entonces se desconcertó mi hijo entonces ¿qué te vas a llevar? no ves que no estás entendiendo le digo es que protección al consumidor lamentablemente ha caído en manos de los abogados que creen que la protección del consumidor es solución de expedientes de quejas y reclamos cuando protección del consumidor es protección del consumidor generar condiciones apropiadas para evitar que la gente sea engañada sea afectada y esto es multidisciplinario y multisectorial que tiene que ver con todos los sectores y en nuestro país no tenemos una autoridad que ejerza liderazgo rectoría en protección del consumidor lo que existe sigue en otros países porque están tan abrumados con expedientes que no saben lo que está sucediendo en el país porque no tienen tiempo para resolver los casos o sea ustedes son un juzgado y se han olvidado del órgano de rectoría por eso es que nos llevamos la autoridad de protección del consumidor y tú te quedas con solución de problemas y tampoco aceptaron y al final no pudimos separar la autoridad de protección del consumidor así que yo añoro y no es un tema de personas es un tema del modelo institucional yo añoro que en algún momento lo más pronto posible separemos la autoridad de protección al consumidor del INDECOPI o creemos la superintendencia de protección al consumidor ese es mi sueño algo que me interesa saber mucho acercarnos a una lista de ejemplos prácticos que tenemos a través del público LP cuáles son los casos más comunes las quejas más grandes que tienen los consumidores en el Perú cuáles son las principales faltas hacia ellos cuáles son los principales problemas que tienen bueno siempre los temas financieros bancarios tarjetas de crédito son los que encabezan el ranking de los reclamos pero hay otros temas por los que la gente no reclama porque no saben lo que está sucediendo hace poco nosotros bueno en los dos últimos años estamos publicando los monitoreos ciudadanos sobre los altos niveles de agroquímicos en los alimentos hemos hecho ya dos hasta tres monitoreos y damos cuenta que más del 50% de las frutas y verduras que estamos consumiendo todos los días los peruanos están con niveles de agroquímicos que superan hasta el 17 mil por ciento o sea nos están matando envenenando la gente reclama de eso ¿quién está iniciando proceso de eso? hay temas que están sucediendo que no se trata de un reclamo sino de una autoridad de protección al consumidor que está involucrada en resolver esos grandes problemas ¿qué pasa con con las muertes? nos hemos enterado recientemente de esta no es accidente porque estamos llamamos mal a las cosas el accidente es IVA se cayó un bus a un momentito ¿por qué se cayó? porque no se cumplieron reglas exceso de velocidad porque el chofer se durmió por esas circunstancias o cuánta gente muere por los llamados mal accidentes de tránsito porque no son accidentes son imprudencias temeridad conductas inapropiadas sin cumplimiento a las normas las cifras oficiales dicen mil, mil doscientos pero en realidad podrían ser tres mil y vivo esta diferencia ¿por qué? porque en nuestro país se registran las muertes solo por las muertes que se producen en el momento del accidente y no se respetan las normas de organización mundial de la salud que dice no, no no solamente los que mueren en ese momento sino ¿qué pasa si una persona quedó herida pero muere al día siguiente o dentro de una semana o dos semanas o un mes tienes que reportar los que mueren hasta los 30 días posteriores y el Perú no hace eso por eso está subestimando la cantidad de muertos porque no tiene estadísticas de acuerdo a los estándares internacionales bueno eso significa que se caen unos 30 aviones llenos de pasajeros cada año ¿la gente está reclamando por eso? no, porque no es un tema de reclamo es un tema de cómo está funcionando el mercado qué sistema de fiscalización tenemos que nos asegure de que esas cosas no sucedan ¿dónde está la protección del consumidor ahí? no existe y son problemas multisectoriales ¿dónde está la rectoría de la protección del consumidor? no existe por eso yo aspiro que en algún momento la autoridad de protección del consumidor sea separada del Indecopy o creemos la superintendencia de protección del consumidor hemos recogido algunas preguntas del público grandes problemas que tienen en su vida cotidiana y creo que usted es la persona correcta para poder darnos una respuesta práctica o tal vez no tan práctica esos problemas lo más común que me ha dicho la gente es esto de ir a un restaurante un lugar de comida rápida y que el producto que ven en la foto del menú en la publicidad no es lo que corresponde te venden un hamburguesón gigante y al final te dan un pan con un huevo y un jamón ¿qué se hace en esos casos? o te venden ceviche de lenguado y no es lenguado y tú no tienes como reconocerlo es bien difícil que haya alguien con los precios de lenguado te vaya a dar lenguado te meten cualquier pescado ¿qué capacidad tienes para reconocer eso? lo que pasa es que hay muchos engaños de las que es muy difícil darte cuenta de ello por eso es que digamos hoy las redes sociales yo creo que pueden ayudar muchísimo o sea las redes sociales nos han devuelto ni siquiera devuelto nos han dado el poder a los ciudadanos yo estaba silenciado por los grandes medios de comunicación porque ya yo no les gustaba porque yo piso talones o sea piso intereses hoy con las redes sociales yo tengo casi 500 mil seguidores en TikTok yo puedo hablar lo que quiero siendo responsable por cierto y hacer incidencia para que las cosas cambien para que las empresas corrijan para que para que se respeten los derechos del consumidor entonces hoy las redes sociales nos han dado un poder y una posibilidad muy grande y claro tenemos que dar este mensaje a las empresas ¿quiénes son los más interesados en defender los intereses del consumidor? las empresas pues porque las personas son clientes de las empresas y si un consumidor se siente maltratado no vuelve entonces las más interesadas en proteger a los consumidores son las propias empresas para ganar la fidelidad de la gente si no entiendes eso eres mal empresario algo que me dice mucho genial también es conciertos eventos donde te venden la comida al precio por 5 por 6 por 7 ¿qué tan normal es esto y qué hay que hacer? bueno en los conciertos igual o sea es la misma lógica que los cines porque yo pago por un concierto para ir a escuchar en música y a veces estoy pagando 200, 300, 400 soles he visto a mi hija pagar por conciertos cosas que yo no pagaría y encima un agua se la venden en 15 soles por favor y la gente tiene sed o sea no a mí no me parece eso es flojera del indecopio porque no podemos esperar que la gente se esté involucrando en denuncias porque eso toma tiempo gastos abogados y quién va a estar litigando con un gran estudio pero eso es flojera del indecopio es su responsabilidad iniciar procesos de oficio pero no quiere hacerlo porque no tiene tiempo no tiene personal y qué sé yo algo bastante común también es la gente que va a los supermercados y les prohíben el uso del baño por ejemplo ve muchos casos sobre eso muchísimos casos sobre todo porque a ver si tú quieres poner un negocio un supermercado un centro comercial y tú necesitas una licencia de apertura tú necesitas tener un baño ¿cierto? entonces tú no puedes decir a la gente a mí me ha pasado un día fui al baño porque había no sé qué estaban mis manos sucias yo quería lavarme las manos antes de entrar a comprar y me dijeron no señor su ticket de compra es que recién voy a entrar no es que tiene que pagar pero voy a entrar mi esposa ya está ahí tengo que pagar o sea tienes una necesidad urgente o sea tienes que pagar o sea es un absurdo es una es una política errada pero además que las ciudades no tienen baños hace pocos meses estuve en la ciudad de Cuenca qué maravillosa ciudad de Cuenca en el Ecuador baños públicos por toda la ciudad baños instalados por la municipalidad dados en administración a personas privadas en concesionarios pagando pues 10, 20 centavos y unos baños impecables porque en Lima no tenemos baños públicos qué hacen los choferes de las combis de los buses los policías dónde hacen sus necesidades va a entrar a un restaurante no señor solo para clientes va a un lugar no o sea ahí estamos fallando como sea y eso es protección del consumidor también entendamos que la protección del consumidor no solo es resolver casos quejas expedientes cuándo vamos a salir de esa lógica ese es el reto que tenemos algo bastante cotidiano y que me ha pasado un par de veces uno saca la tarjeta y a fin de mes hace un montón de descuentos de seguros de cosas que nadie te pide autorización para poder agregar a tu cuenta eso es bastante común también muy común fíjate antes Indecopia ha cambiado muchos aspectos a veces para bien y otras veces para mal porque antes Indecopia cuando nosotros le presentábamos casos como estos a título individual porque encontramos dos o tres casos Indecopia decía un momentito si lo están haciendo con dos o tres personas probablemente lo estén haciendo con muchas más e iniciaban procesos de oficio a la empresa al banco a la compañía de seguros y decir infórmame a todos los consumidores que tú le hayas que le estés cobrando esto sin que te hayan dado autorización presentame las autorizaciones iniciaba procesos de oficios para identificar cuántos afectados ahora Indecopia no hace eso por flojera bastante cotidiano también me ha pasado a mí alguna vez tengo mi entrada para un concierto y lo cancelan a última hora me dicen no anda con la empresa encargada de vender los tickets y pide tu revolución y eso es todo un trámite cansado demandante ¿por qué está fallando Teletiquet? porque Teletiquet no y a mí me consta en alguna actividad que alguna vez hicimos de venda de entradas por Teletiquet Teletiquet decía yo no te voy a entregar el dinero sino hasta después de ejecutado el servicio y nos pareció razonable porque ok entonces si se cancela el servicio tú tienes el dinero y lo devuelves y yo no sé por qué ahora Teletiquet cuando se cancela un servicio un concierto dice no les puedo entregar sino hasta que me devuelan la plata ¿por qué le pagaste a la persona si no se realizó el servicio? ahí me parece que está fallando Teletiquet he visto muchas veces en los aeropuertos que en LP viajamos seguido por el tema de los congresos gente vaciando sus maletas y poniéndose toda la ropa encima porque se han excedido un poquito en el kilo en el tamaño de la maleta eso también es un tema de protección al consumidor imagino los excesivos porque te cobran 140 dólares es un reclamo constante sobre todo algunas líneas no todas hay algunas que son más tolerantes y que te dejan pero yo he visto efectivamente te llevaste una bolsita de pan que la compraste en el aeropuerto pan que rico señor tiene que pagar 40 dólares por esto perdón esto me ha costado 10 soles y la gente termina botando su pan a mí me parece un abuso una exageración está bien pues si días un maletón así bueno lo que hago yo viajo frecuentemente a Arequipa solo con mi mochila y compro cosas porque a mi esposa le gusta comprar su pancito su queso y todo de Arequipa así que lo mando por Cruz del Sur me cobra 20 soles y mucha gente curiosamente no soy el único que hace mucha gente hace eso para evitarse problemas las playas de estacionamiento y el cobro excesivo que también hay y la falta de control es también un problema que me imagino que mucha gente viene a usted a consultarle sí las ciudades no están preparadas suficientemente para eso y además en las playas de estacionamiento hay otro problema sobre todo algunas playas y me ha pasado dos veces porque tú ves un letrero ahí que dice 5 destacado 5 5 soles la hora será y estás apurado tienes una reunión tienes que ir al centro tienes que irse y cuando sales has estado dos horas y te dice son 40 soles señor como que 40 soles decía 5 no 5 soles es los primeros 10 minutos y después lo cobramos por minuto oye pero ahí necesitamos un poco ordenar la forma de informar en las playas de estacionamiento porque en el centro de liga por ejemplo todas las playas cobran 3 soles 4 soles 5 soles pero hay algunas por ahí que te pusieron 5 en grande y en la letra chiquita te decía que 5 son por los primeros 10 minutos y lo demás por minuto oye esa es una sacada de vuelta esa es aprovecharse y sorprender a la gente ¿de acuerdo? tú reclamas decir pero no has leído oye pero es mala fe ¿no? una de las condiciones del código de protección al consumidor es los proveedores tienen que actuar de buena fe y esa forma de publicitar es de mala fe no sé que tan común sea pero mucha gente me lo ha preguntado cuando les dije que iba a venir a ver con usted ¿es obligatorio el tema de dejar propinas en los restaurantes? ah no mira hay una ley que creó el recargo al consumo que dice que los restaurantes y hoteles pueden acordar con sus trabajadores un concepto que se llama recargo al consumo que puede ser hasta un 14% para ser repartido entre los trabajadores del restaurante o del hotel pero yo digo perdón la ley dice que es un acuerdo entre ustedes ¿por qué me obliga a mí? yo como consumidor estoy obligado a pagar el precio y el impuesto pero lo más grave de todo esto es lo siguiente y yo lo he comprobado y lo sigo comprobando porque estoy en una campaña en defensa de los mozos porque cuando me dicen señor va a dejar alguna propina tráeme primero la factura o la boleta ¿qué dice acá? RC me estás cobrando 10% de RC ¿qué es RC? me dice es parte del costo no le digo RC se llama recargo al consumo ¿te están dando esa propina a ti? no, a nosotros no nos reparten eso ¡ah! se la está quedando eso es ilegal mira yo te voy a dar a veces en efectivo para ti pero yo no le voy a poner acá porque yo ya estoy pagando y lo que me da pica es que encima el restaurante cobra y no les reparte esta propina entonces deberíamos optar por una precisión en la ley como lo hacen los colombianos ¿no? vas a cualquier restaurante colombiano y te consultan señor ¿está de acuerdo con que le hagamos un recargo al consumo? si tú dices no estoy de acuerdo porque no te trataron bien no te gustó la comida no tienes porque acá no yo varias veces he intentado decir señor sáquenme este recargo al consumo no quiero pagarlo no me gustó la comida me han tratado mal no, no podemos sacar eso un momentito entonces ahí tenemos que tal vez precisar mejor la norma pero desde mi posición no estamos obligados a pagar por piña y finalmente lo que me interesa mucho saber que le hemos comentado hace poquito en un video en LP muchas veces llegamos a locales de cualquier tipo con una suma alta de dinero en efectivo muchas veces nos dicen no, aquí ya no aceptamos efectivo todo es virtual todo es yape puede pasar un negocio no puede ser eso no puede pasar eso porque nuestra constitución y nuestra ley establece que el sol es la moneda de circulación nacional y nadie puede negarse a recibir dinero no, no pueden hacerlo por más que sean 200 soles ¿cómo se maneja eso? claro, eventualmente si le pasa una bodeguita pequeña 200 soles no tiene cambio pero ¿qué justificación podría tener un supermercado de que no tiene cambio? no acepto billetes de 200 soles porque pueden venir falsos no puedes hacer eso no puedes negarte y finalmente ¿cuándo los abogados porque obviamente estamos en LP ¿cuándo los abogados le fallan a su cliente a su consumidor? ¿cuáles son las faltas más comunes que cometen los personajes jurídicos a veces? bueno tenías un plazo para apelar 15 días y no apelas uy eso a un abogado no se le puede pasar si sucede eso estás violando códigos de protección al consumidor porque no has dado un servicio idóneo creo que hay un montón de cosas más que quedan pendientes pero que usted les va a comentar en este curso que vamos a lanzar con LP me gustaría que viera su cámara principal e hiciera una invitación al público para que se matriculen en este curso y ¿qué es lo que usted les va a contar? ¿cuál es esa carnecita que se van a llevar en este curso? amigos yo les voy a contar lo que nadie les ha contado es decir les voy a contar cómo fue la génesis la historia la construcción de este derecho del consumidor que ya se ha instituido institucionalizado arraigado no sólo en los abogados sino en toda la población porque cuando quisimos sacar el código de protección al consumidor siempre hubo resistencia porque alguna gente decía no ese es un tema muy complicado eso lo tiene que hacer el ejecutivo deleguenos facultades para hacerlo y nosotros dijimos no queremos que este código nazca por parto natural no por cesárea y si nos vamos a tardar dos años discutiendo a nivel nacional esto y si los empresarios se oponen y nos hacen la guerra porque no quieren va a ser mejor y efectivamente en el proceso de construcción del código de protección al consumidor hemos hecho cientos de eventos yo en una semana podía estar viajando a cinco ciudades ¿por qué? porque lo que queríamos es que la gente se empodere de esta herramienta de este instrumento y creo que lo hemos logrado falta mucho por hacer por cierto pero les voy a contar muchísimos temas además no solo de la legislación nacional sino de la legislación comparada yo tengo la suerte de viajar por todo el mundo y estar involucrado en todos los procesos legislativos en muchos países y digamos el comparar cuánto hemos avanzado nosotros o cuánto nos falta por desarrollar que es lo que va a ser muy interesante como un reto para seguir construyendo y avanzando en este tema que es tan apasionante el derecho al consumidor que además es un derecho que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente por eso está tan vigente en nuestro país Jaime Delgado damas y caballeros muchas gracias por estar aquí con nosotros ha sido un gusto realmente conversar con usted luego de haber durante tanto tiempo haberlo visto como referente en estos temas en medios de comunicación y que sea parte además de un curso LP realmente muy emocionante para mí para nosotros para Roger Vilca que es eso de la empresa y todos los que están presentes aquí a la gente que le ha gustado la entrevista que la han visto a través de TikTok de Instagram esos momentos que les han parecido súper chéveres súper virales compártanlos copien y peguen suben los socios para que más gente pueda conocer no solamente a Jaime Delgado sino también conocer sus derechos conocer qué cosas pueden reclamar no dejar que abusen de ustedes y sobre todo seguir a lpderecho.p sin nada más que decir se despide Luis Santacruz arroba Luis de Pepe en todas las redes sociales nos vemos en un próximo episodio de la entrevista ¡Gracias!